Wanda Nara le hizo una escenita de celos elegante por su nueva amante, muy linda, tú. Wanda Nara está a data data en Punta del Este, disfrutando de los últimos días de playa junto a su hermana, sus hijos y sus sobrinos. Y, mientras ella vive su verano familiero, elegante le sube la temperatura a las redes al lado de una data data nueva amante, Micaela Pride. Luego de desmentir categóricamente a la pobre Antonella Pane, que toda entusiasmada filtró un chat contando lo bueno que es el cantante en la cama para hacerse un lugar en la farándula. Data data elegante público, muy llorondo, una foto a los mismos con Mica. La data data noticia del romance no cayó nada bien a Tamara Báez, que lo primero que dijo fue que la chica trabajaba por las noches con hombres mayores. Y tampoco parece haberle caído en gracia a data data Wanda, que pasó de ser protagonista de la vida sentimental de Elian, a total espectadora. Wanda está molesta, aunque quiera hacerse la superada y buena onda. Así se la vio en un vivo de Instagram con Elegante. Mientras Kenny Palacios la maquillaba. Elegante, decile a Wanda que se ve linda como la está maquillando Kenny. Pidió la rubia, a lo que el artista obedeció, se ve linda. Entonces, Palacios, muy picante, tiró, queda parecida a la chica que apareció hoy en tu Instagram. En serio. Solo que ella es morocha y ella es rubia. Diosa, reaccionó el papá de Jamaica. Y que dijo la ex de Mauro y Cardisi, muy linda tu novia, deslizó, entre risas y a puro sarcasmo. La gente te hace novio al toque, fue todo lo que dijo Elegante para dar el tema por cerrado. Sin sumar datos sobre la modelo con la que se fotografió abrazado en una cama y de quien comparte historias. Elegante. Gracias. Gracias por ver el video.